Y por varias noches sin dormir, solamente pienso en nuestro amor Tu imagen está dentro de mí, mis ojos te buscan dime dónde estás Llevo varios días sin salir, solamente pienso en tu perdón Y quiero evitar la soledad y me pierdo en esta estúpida verdad Y me haces falta, sin ti ya no puedo respirar Y me haces falta, sin ti solo existe soledad Y me haces falta, todos mis caminos van a ti Y me haces falta, con esta soledad no puedo seguir No puedo vivir si tú no estás Quiero que volvamos a empezar, no quiero que muera nuestro amor Solo entre tus brazos soy feliz, si beso tus labios me siento morir Eres de mis noches lo mejor, eres mi más gran inspiración Y quisiera el tiempo regresar, para estar contigo hasta la eternidad Y me haces falta, sin ti ya no puedo respirar Y me haces falta, sin ti solo existe soledad Y me haces falta, todos mis caminos van a ti Y me haces falta, cuanta soledad no puedo seguir No puedo vivir, si tú no estás Arturito, Chavarría, ahí Valcazar Castillo, Bosa Y me haces falta, sin ti ya no puedo respirar Ó這樣子 X Sanote X X